Gracias, presidente. Quiero preguntarle a usted, ¿qué opina del insulto de la senadora que recibe billetes en bolsas de papel? No le corresponde a usted hacer ese tipo de observaciones a la mesa. ¿Usted escuchó lo que me dijo? Proceda a desahogar sus cuatro minutos, está corriendo sus cuatro minutos. Es que usted es el que manda aquí, quiero saber si usted escuchó y dijo algo. A exponer lo que considere. ¿Lo que escuchó? No escuché lo que usted está señalando. Por favor, que quede asentado en el diario de debates la expresión de la senadora que recibe billetes, que quede asentado la palabra que ella dijo, con la que ella me interrumpió. Que quede bien clara, que quede bien claro y que quede bien claro. Permítanme poner orden en la Asamblea. Es que le dan mucho dinero por hacer eso. Senadoras y senadores, permitan a la oradora que concluya, le quedan tres minutos y medio de participación, permitan a la senadora que haga uso de la palabra. Adelante, senadora. A ver, reciben billetes, un montón de billetes a la vista de todo el país, advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes y todavía vienen aquí y no quieren que les digan bola de corruptos, bribones, burrócratas. Señores, para eso les pagan, para que afronten la realidad. Yo lo siento mucho, senadora. Por fortuna, ustedes se enteraron por mí de las tranzas de García Luna, porque yo sí lo estuve denunciando durante años. En cambio, ustedes de la mafiocracia llegaron a hacer las cosas peor. No les vale por unos centavos, no les vale que se arrastren así. Yo sé que usted me ve con esos ojitos de tristeza, pero es que de verdad tienen una vida por delante como para tener esa vergüenza sobre sus hijos y sus nietos. Saben muy bien, bola de corruptos, que le están dando una estocada a la democracia. Y usted que recibe fajos de billetes en bolsas de papel, cállese y siéntese como el que perdió los marinos, como aquella senadora que regaña a los niños con cáncer porque no les quiere dar salud. Usted siéntese y cállese. Les dan mucho dinero por venir aquí a doblarse. Y usted, presidente del Senado, se supone que es presidente del Senado. Tenga el orden, senadora, mantenga el orden, no le acepto, no le acepto sus comentarios, no le acepto sus comentarios, no le acepto sus comentarios. Para que usted haga un posicionamiento. Tenga valor, senadora Armenta. Concluya, senadora, concluya, senadora. Tenga valor. Muchas gracias. Gracias. En uso de la palabra la senadora Marta Guerrero Sánchez. Antes de ello le pido a la secretaría consulte a la Asamblea en Votación Económica.